¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Nos gusta que digan que el otro equipo es un poco más favorito, la verdad nosotros no nos sentimos inferior a nadie y superior a nadie, lo único ventaja, yo siempre digo que el mejor lo tenemos nosotros y teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de lograr el objetivo.